Música Seguimos trabajando en obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. Estamos construyendo la red troncal de gas natural, una obra fundamental y esperada por los unquillenses, que permitirá continuar consolidando juntos el progreso de nuestra ciudad. Por eso, una llama de esperanza crece en Unquillo, abrigando los centros de salud y las escuelas donde estudian nuestros jóvenes, encendiendo el fuego para la comida de los domingos en familia o dando más fuerza a los motores de nuestra industria. Con el esfuerzo de todos, estamos haciendo realidad el sueño del gas natural en la ciudad. El sueño del gas natural en la ciudad.